Resumen de noticias. Desde este miércoles, las Fuerzas Armadas participarán en la destrucción de criaderos de mosquitos. Carnaval en los barrios. Agua, barro, pintura e incluso grasa. Los vecinos disfrutaron al máximo este martes y nadie que visitó los barrios pudo liberarse de convertirse en el blanco de la fiesta carnavalera. Controlaron el uso de pintura. Policías apostaron en varias calles del centro para realizar el control y evitar que los jóvenes ingresen con pintura hasta las calles del centro. Campamentos de oración. Otra opción que escogieron muchos para este carnaval. Se alejan de las fiestas en retiros de diferentes iglesias. Despiden el carnaval. La reina y la comparsa coronadora Los Pichones celebran este martes en las calles. Nos hablan de cómo vivieron esta fiesta. Miércoles de ceniza. La iglesia católica espera mañana el inicio de la cuaresma. Un periodo destinado al arrepentimiento y la reflexión. Al refrescarse al río Piraí. Muchos escogieron pasar así el tercer día de carnaval. Hicieron churrascos a la orilla del río para compartir en familia este feriado. Resumen de noticias.